¡Ándale pues mi racita! Los saludo a sus amigos de Beto y Sus Canarios. Aquí estamos para cantarles una canción con los grandes amigos de Estrellas Calentanas, mi compa Raúl. Ya lo dijo mi compa Kike Morales. Vamos a enviarles saludos a toda la gente chingona de la Tierra Caliente, a la gente del Estado de México, el Estado de Guerrero y el Estado de Michoacán. Se llama La Carga Fina, como dicen muchachos. Con la banda apagada, también cien cajas de vino, para cuando yo me muera, se las tomen mis amigos, que me toquen Sus Canarios, como si estuviera vivo. Mis corridos preferidos, te los voy a mencionar, que toquen Darío Priazo, el caos de Michoacán, también el número uno y el del Chapo Guzumar. Yo quisiera que mi caja, alguien me la embarnizara, de puro polvo y de goma, me quedara tapizada, para cuando esté en el infierno, darme dos o tres pasadas. Aún ya después de muerto, me cumplieran mis hermanos, que me echaran en mi casa, con los 35 gramos, para llevarle a unos compas, que aquí me dieron la mano. Si San Pedro me regresa, porque llevo el polvo fino, le diré que soy agente, voy a tener que mentirlo, si no pasó en ese rato, pasó cuando esté dormido. Que mi caja sea corriente, yo no quiero cosa fina, porque sé que en el infierno, también ha de haber madrinas, me van a poner el dedo, porque llevo carga fina. Y San Pedro se convence, de que pase el polvo fino, con eso le compro el puerto, entonces si ya la hicimos, te daré la entrada libre, a toditos mis amigos. Ahora compas Tomás Chávez, ánimo viejo, y abraza.